Villapuay Redon, 17 de agosto, recibía a Kimberley duelo entre dos equipos que estaban en puesto de playoff Mucho frío en la cancha, matecitos, unos panchitos, la gente bien emponchada y abrigada para recibir a ambos equipos Se venía Kimberley a la cancha, el celeste que juega de negro saludando a su hinchada detrás del arco Y se venía agosto, otro mate por ahí, la gente con camperones, salía a la cancha El equipo de Fede Dótolo cerrando la primera rueda, fecha 15 del campeonato En la primera del futsal AFA pasaba el saludo mundialista, el sorteo entre capitanes y la pelota a rodar Primeros 20 minutos de juego, agosto de blanco, Kimberley de negro Y el equipo de Dibu Diegues, como lo hace habitualmente, presionando bien arriba Tratando de generar peligro, en la primera probaba Lucas Martínez Rivera Pero se encontraba con un seguro Matías Estarna Ahora se equivoca Kimberley en la salida, no se entendían Marconi y Schneider Y tenía que salvar Lucas Farage para que las cosas siguieran 0 a 0 Se adelantaba el arquero que probaba de arco a arco, bien por Estarna embolsando Y después el palo le decía que no al arquero de la selección argentina Duelo de arqueros, el palo salvando a Kimberley De Solano para Iri Barne, gran respuesta de Lucas Farage Con su pierna derecha, ahogándole el grito al exjugador de Kimberley Que casi convierte en la ley del ex, pero el que sí convertía cuando se terminaba el primer tiempo Era el cookie Héctor Verón apareciendo por el segundo palo Para que el conjunto dirigido por Fede Dottolo se vaya ganando 1 a 0 al descanso Nos vamos al complemento, bochazo de Farage La baja Facu Fontanela que le rompe el arco a Matías Estarna Golazo del ex Asturiano que ponía el 1 a 1 en el marcador La paró, la bajó y le rompió el arco Para decretar el empate parcial nuevamente Agosto con la pelota, intentaba la pirueta el Chucky Arrieta Pero lo tapaban bien, seguíamos 1 a 1 Lucas Martínez que probaba, sacaba bien Estarna Había sido bueno el pivoteo de Enzo González Mendy Y el partido que continuaba 1 a 1 Saque largo de Farage, remataba González Mendy Tapaba bien Estarna, pero en el rebote aparece el Chiquitín Que venía de convertirle también a Villa La Niata Agustín Borda daba vuelta el partido El ex Almafuerte y Miriñaque poniendo el 2 a 1 en favor del Celeste Lo festejaba Pablito Marconi Y los de Dibu Diegues estaban dando el golpe de visitantes Para seguir escalando posiciones Iribarne que intentaba el lujo Tocaba con Martínez Rivera que se la sacaba lateral Quería sacar rápido Iribarne Martínez tapaba bien, pero en la contra no podían definir Porque Estarna se lucía en dos oportunidades Que daba sentido el arquero de 17 Lo iba enseguida a ver Lucas Martínez Ahora el que remata por arriba es Gonzalo Farage y tremendo Lo de Estarna convirtiéndose en figura Para que el partido solamente siga Con un gol de ventaja para Kimberley Israel Solano que pinta a 1 Toca y va a buscar Sin embargo la pared quedaba larga Se ensuciaba la jugada de Iribarne para Solano Que pisa para acá, pisa para allá La movía a Gosto Iba a ser un golazo Pero Lucas Farage también se mostraba seguro Y el resultado que no se modificaba Atención, el Chucky arrieta por izquierda Lo mira Lucas Martínez Pero toca y va a buscar Se la devuelve muy bien Solano Y el Chucky pone las cosas 2 a 2 El segundo gol fue una pared Lo vi solo al negro Que la devolvió Y bueno y le pegué Y pasó también creo que de caño Y se metía en su nopal Estaban igualados Y había mucho por jugar Ahora devolvía Bien carbón en la pared Pero no podían definir lujito Del Chucky arrieta Que tiraba un lindo Firulete Pero después no llegaba a definir el 10 Que tenía un gran partido Seguíamos 2 a 2 Martínez Rivera Toca y va a buscar Pero González Mendy pateaba Se iba al lado del palo Seguían empatando Estaba para cualquiera Eran los minutos finales El palo le va a decir Que no a Dávalos Se salvaba Kimberley No lo podían creer Los jugadores de 17 de agosto Un colaborador de Celeste Que se iba expulsado Y Lucas Martínez Solo en el mano a mano Se llevaba el triunfo Kimberley No Pegaba en el palo Quedaba muy poco tiempo No lo podía creer El capitán De Kimberley Faltaba un minuto Y las cosas estaban 2 a 2 Recibe el Chucky arrieta Tira el caño Después la quería pinchar Se iba afuera Otro lujito Del 10 Que era la figura De la cancha Ante la marca De Sneijder Tocaba Intentaba cortar No recibía Volvía A buscar de Verón Y miren lo que va a hacer Arrieta Encara por la izquierda Y define De puntín Para poner el 3 a 2 Y desatar la locura De Agosto Que a un minuto del final Lo daba vuelta La jugada Se ve que tiene que encararlo El técnico mismo Tiene que encararlo Y bueno La tiré por la línea Le gané en velocidad Y después pude definir De puntina El segundo palo Y por eso también entró Gran figura El Chucky arrieta Marcando su doblete Y en la última El palo Y Sterna Le decían que no A Kimberley Se quedaba con la victoria El equipo de Villa Poirredón Así festejaba su gente Y a un segundo del final Doble penal El Chucky que buscaba El hack trick Pero Lucas Farage Tapaba bien Y Agosto Festejó el triunfo Bueno Chucky ¿Qué sensación Estuviste al partido Después de este 3 a 2 Que se definió sobre el final Con un golazo tuyo? No nada Sabíamos que local No podemos perder puntos Ya perdimos 3 puntos Con Boca Fue un partido duro también Pero ahora Sabemos que teníamos que atacar Por las bandas Porque estaba muy Muy descubierta ¿A quién le dedicaste esta victoria? Esta victoria se la dedico A todos los chicos del club A la hinchada A mi señor A mi nene Y nada Para todo el triunfo de Agosto